¿Qué es un recién nacido normal? Hola, recién, mientras veía a un recién nacido, recordé a cuánto hace que no hablábamos de un recién nacido normal. Hace muchos años, cuando yo era jefe de residente, me tocaba a mí la charla del recién nacido normal porque nadie la quería dar. Y porque era una cosa menor. Lo más importante eran las enfermedades o los problemas serios. Y a este tema nunca se lo abordaba. Bueno, más o menos estamos en este momento en la misma situación. Y cuando los padres quieren hacer una consulta porque les pasa algo, porque tienen una duda y porque llegan a casa con el recién nacido y se lo preguntan al pediatra, el pediatra se limita a decirle, es normal y nada más. El problema es cuando los papás, el papá y la mamá llegan a casa con el recién nacido. Un ser nuevo, un individuo, no importa que hayan tenido antes otro hijo, pero llegan a la casa de la clínica con un recién nacido, con el que recién tomaron contacto últimamente hace unas pocas horas. Llegar a casa es un problema y es un tema de angustia muchas veces, sobre todo para el armado. Empiezan a haber cosas, dudas, con cosas que preocupan, pero que son normales. ¿Pero qué son? ¿Cómo darse cuenta qué es lo normal y qué no es normal? Bueno, ¿cuáles son las cosas normales? Que sí, sí o sí son normales y pero hay que explicarle a los papás de que ese nene lo tiene y que sí es normal, de verdad. Uno es el llanto. El llanto es una expresión con la cual el niño, el recién nacido, el bebé, quiere comunicarse. Está pidiendo algo. Lo que pide es, primero que todo, contacto con la mamá. También pide comer. También pide estímulo, que lo mime y lo calme. Hay que tener en cuenta que el recién nacido del bebé humano, de la cría humana, nació más o menos unos tres meses antes de estar terminado, es decir, que todavía quiere estar en el útero, en la panza de la mamá. Por eso es que va a llorar muy a menudo porque es lo que quiere seguir sintiendo, ese calor, esa humedad, esos ruidos que hay dentro de la panza de la mamá. Y eso es lo que pide. ¿Por qué nace antes? ¿Qué hizo más la naturaleza? No, lo que pasa es que si esperamos a que crezca más, va a ser muy difícil que pase por el canal de parto. Por eso sale cuando puede todavía pasar por el canal de parto y sigue madurando unas semanas después afuera. Entonces el chanto nos está pidiendo algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mamá? Pues acogerlo, armar un útero alrededor del bebé, contenerlo, apretarlo contra su pecho, susurrarle en el oído. El susurro va a remedar los ruidos de la aorta, los latidos del corazón que se sienten en la aorta. Eso a él lo va a tranquilizar, también moverse, que le va a recordar cuando la madre camina con él en la panza. Luego el bebé hace gemidos, hace fuerza, hace ruido cuando respira. Los ruidos al respirar son normales. La nariz del bebé es muy cortito y muy estrecha y por lo tanto el ruido que hace el aire al pasar provoca vibraciones en lo que se llaman las coanas. Eso también es normal. Los ruidos al respirar, una respiración irregular, a veces que parece trabajosa. El sueño de un bebé recién nacido está muy desestructurado, por lo tanto la respiración se hace muy irregular. Tiene pausas largas, luego tiene respiraciones muy frecuentes, cortitas, amplias. Parece que tiene dificultad para respirar. Eso es porque durante el sueño la regulación de la respiración es muy irregular. Eso también es normal. Hablábamos de los gemidos. Es muy frecuente que los padres vengan diciendo, doctor, le duele la barriga. ¿Por qué? Porque hace fuerza todo el tiempo. Esa es una de las quejas más frecuentes y las consultas más frecuentes. No es que le duele algo. El control muscular del recién nacido es muy ineficiente. No puede controlar ni coordinar los esfuerzos musculares. Los músculos se contraen anárquicamente en todo el cuerpo. Ustedes verán cómo mueven los miembros, los bracitos, las piernas. Los mueve involuntariamente. Lo mismo pasa con los músculos del tronco y del abdomen. Por otra parte, a veces quiere hacer caca. Y para hacer caca, aunque parezca mentira, es un ejercicio complicado para los bebés. Tienen que hacer fuerza, contraer los músculos abdominales y relajar el esfín terrenal. Bueno, ellos muchas veces no pueden coordinar esto. Es un ejercicio difícil. Por lo tanto, ellos hacen fuerza con la barriga y mantienen contraído el esfín terrenal. Entonces tienen que hacer fuerza. Y parece que sufren. En esos casos, basta con estimular un poquitito el margen del esfín terrenal para que lo relaje. Y así, si hay un gas o si hay caca en ese momento, lo pueden eliminar sin mayor sufrimiento. Pero esto es algo que también el bebé tiene que aprender. Le veo manchitas en el cuerpo, doctor. Sí, las manchas en el cuerpo. Los primeros días es muy común que, sobre todo, cuando uno lo desviste, aparezcan manchas y ronchas rojas. Esto es normal. Se llama el itema tóxico del recién nacido. Es una reacción de la piel a la atmósfera del espacio, del aire exterior. ¿Tiene muchos gases, doctor? Sí. Bueno, come. Y al comer, trae aire. Y bueno, eso se transforma en alimentos que van caminando a través del aparato digestivo, a través de los intestinos. Y hay aire. Y el aire lo tiene que eliminar. Después de comer, lo hacen eructar si es que está la burbuja de aire en el estómago. Si está en el intestino, bueno, lo va a echar como gases. Entonces, ¿cuál es la recomendación principal que hay que hacerle a las mamás? Descansar. Llegan con un bebé nuevo, llegan con un habitante nuevo de la casa, tienen que descansar porque tienen que estar preparadas para interpretar qué es lo que el bebé les está pidiendo. Y yo diría que la tarea principal es esta, interpretar qué es lo que el bebé necesita. Y esto es un diálogo que es de ida y vuelta. El bebé llora, la mamá lo tiene que mirar, tiene que escucharlo, tiene que aprender qué es lo que el bebé está pidiendo. Y eso se puede hacer en unos instantes.